Valentín y Rafa recuerdan perfectamente cuando las calles de Rudilla pasaron de ser caminos de tierra a vías pavimentadas. Hace exactamente 35 años de aquello. Y si lo saben también, es porque ellos mismos, con ayuda del resto de vecinos, asfaltaron una por una todas las calles del municipio. Cuando seguimos hablar con el alcalde, que entonces se llamaba Zalino, hablamos y dijo, bueno, yo pongo el hormigón y vosotros la mano de obra. Y todo el pueblo, 20 o 25 o 30 personas, todos a la vez hicimos todas las calles del pueblo. Esta es una de las tantas calles que nosotros hemos llegado a asfaltar con nuestras manos. Pero el ayuntamiento todavía no se ha hecho cargo de la reparación de los registros, tal como quedaron en su día, ni de la limpieza de las mismas. Es solo una de las muchas actuaciones que los vecinos de este barrio de Huesa del Común han llevado a cabo desde entonces. Sostienen que si no fuera por la voluntad de su gente, el pueblo estaría completamente abandonado. El centro cultural era el antiguo horno, pues nos juntamos los del pueblo e hicimos lo que tenemos ahora, que es el centro cultural en Baldosao, más o menos un poco curioso. Sin ayuda, sin ninguna ayuda por parte del ayuntamiento. El asador que tenemos, pues lo mismo, entre la sociedad de cazadores y la acción cultural pusieron los villeros y la mano de obra gratuita del pueblo, hicimos el asador que tenemos, que es para todo el pueblo. Y luego, pues en las escuelas aquí, bueno, esto, donde estamos en el parque este, lo puso el ayuntamiento hace unos 8 o 10 años. Pero las hierbas cuando salen, las tenemos que cortar nosotros, pues si no los crios no pueden venir. Desde el ayuntamiento de Huesa del Común aseguran que si no se han hecho más cosas ha sido por falta de fondos y que actualmente existen varios proyectos que se pondrán en marcha muy pronto. Ahora mismo se va a tratar con fondos del ayuntamiento de reparar el lavadero, la parte de la carretera, que estamos en negociación con la carretera. Y con la ayuda que ha dado la DPT de los municipios vamos a arreglar tanto la fuente como unas farolas que faltan, algunas cosillas que hay por allí, pues vamos a intentar recuperar el barrio para que no esté tan dejado. Y luego, pues sí que con dos ayudas saquemos las placas solares para los focos, digo, para la bomba del agua. Hemos hecho una calle, hemos arreglado la entrada al depósito, hemos arreglado el cementerio que estaba, que aquello parecía la selva virgen del Amazonas. En Rudilla explican que con esta reivindicación no buscan disponer de un frontón ni de unas piscinas, tan solo que se preste atención a necesidades que consideran básicas. Necesitamos muy pocas cosas además para poder estar a gusto como venimos y seguir por lo menos poblando el pueblo. Por ejemplo, reparación de balsa que se supone que está en marcha, arreglo de calles. Necesitamos arreglo o bien pensar en hacer una zona polivalente en el pueblo para hacer algo para los niños que sea útil, como una biblioteca, una sala de recreo. Mientras tanto, estos vecinos seguirán luchando por que se devuelva la dignidad a su pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.